Echate pa'l lado, cambia la pose, quiero escucharte con diferentes voces Métele chambón que ya mismo son las doce y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Te equivoques Dale bien suave, dale bien suave, oye mamacita, a ti te gusta bien suave Oye mamacita, quítate la ropa Oye mamacita, quítate la ropa Echale pique Dale bien suave Oye mamacita, a ti te gusta bien suave Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy cazando Aunque sé que tu novio está mirándome, y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy cazando Y aunque sé que tu novio está mirándome, y a mis gatos están al tanto Esto es gama negro que hay un puerco reboliando Dóndete hasta abajo, estamos llegando Y es que me gusta esta y su falda corta Es que no me este cabra, ni tu novio, ni su torta Dile que si no me soporta El negro llegó con la corta Háblale claro, dile que el negro te tienta Que se tire, que ando con 70 Que si uno de los 10 se vuelve y me tienta Póstele a que el helicóptero se sienta La corta La corta La corta La corta TACAT, 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 TACAT Este es el siguiente nivel, llegamos como los androides Mambo DJ